Nadie me daría dos días de vida Por la forma en que me encuentro hoy Tengo la mirada de ansiedad vacía Ya no hay alegría donde voy No hay alegría donde voy Tengo la mirada de ansiedad vacía Ya no hay alegría donde voy Tengo la mirada de ansiedad vacía Nadie me daría dos días de vida Por la forma en que me encuentro hoy Tengo la mirada de ansiedad vacía Ya no hay alegría donde voy Nadie me daría dos días de vida Por la forma en que me encuentro hoy Tengo la mirada de ansiedad vacía Ya no hay alegría donde voy Penas y penas y penas Hay dentro de mí Y ya no se irán Y ya no hay alegría donde voy Tengo la mirada de ansiedad vacía